y esta vez iniciamos una nueva aventura para los amantes de la naturaleza los paisajes y la buena comida te presentamos pacha taquina cómo puedes llegar a este lugar desde la ciudad de puyo tomas la vía macas por aproximadamente 13 kilómetros de allí margen derecho recorres alrededor de tres kilómetros y vas a llegar a un letrero donde dice pacha taquina nuevamente tomas el margen derecho hasta llegar a un parqueadero al frente encontrarás un puente colgante que tendrás que cruzarlo y caminar por alrededor de 400 metros existe una serie de letreros flechas que te dirigirán exactamente a este lugar hay varias actividades que tú puedes realizar la natación observar las cascadas relajarte en las hamacas y de igual forma contamos con guías para hacer recorridos de senderismo y visitar otras cascadas de igual forma contamos con el servicio de bebidas y deliciosa y exquisita comida chicharrón de tilapia maitos de tilapia me olvidaba también ofrecemos el exquisito delicioso y sabroso caldo de gallina criolla entre las recomendaciones que te podemos dar es que use repelente para mosquitos y también protector solar de seguro te estás preguntando cuánto cuesta el ingreso hacia este sitio turístico te cuento tan solamente un dólar y cada plato el chicharrón de tilapia el maito de tilapia a tan solamente cinco dolaritos de esta manera vamos descubriendo la amazonía pacha taquina no te olvides y si conoces de otros lugares y nos puedes recomendar escríbenos en los comentarios en el tiktok y en youtube como el crack frank ramos